El primer juicio por crímenes sexuales durante la Guerra Civil de Guatemala culminó con elevadas penas para dos militares. Un tribunal condenó a 120 años de prisión al teniente coronel retirado Estilme Reyes Girón y a 240 al excomisionado militar Heriberto Valdés, tras encontrar los culpables de delitos de lesa humanidad perpetrados en la Guerra Civil librada en ese país centroamericano entre 1960 y 1996. Ambos fueron juzgados por mantener secuestradas a 11 mujeres mayas a las que convirtieron en esclavas sexuales de un destacamento militar. La jueza Jazmín Barrios del Tribunal A de Mayor Riesgo dio lectura a la sentencia al entender que tanto el teniente coronel retirado y el excomisionado del ejército hicieron con sus actos un daño irreparable a toda una población. Y tres exdirigentes de la compañía TEPCO serán juzgados en Japón por su responsabilidad en la catástrofe nuclear de Fukushima de marzo de 2011, en lo que será el primer proceso por este episodio. Los tres antiguos directivos actuaron con negligencia profesional y responderán por los 13 heridos a causa de las explosiones de hidrógeno y los 44 pacientes muertos en hospitales tras haber sido evacuados en condiciones pésimas. La noticia ha sido recibida con alivio por miles de familias forzadas a emigrar de la zona, muchas de las cuales no regresarán jamás a su lugar de origen. El accidente minero en Rusia que comenzó el pasado jueves con una explosión de Grisú pasó a ser considerado el peor en varios años en ese país. El domingo el balance de fallecidos subió a 36 tras la muerte de seis socorristas en una fallida operación de rescate y la decisión de las autoridades de dar por muertos a los 26 mineros desaparecidos inicialmente, aparte de los otros cuatro trabajadores que murieron en el momento del accidente. Y la ayuda humanitaria llegó a Siria, específicamente en zonas incluidas en el acuerdo de cese al fuego entre el gobierno sirio y la oposición que entró en vigencia el fin de semana. Aprovechando el frágil alto al fuego, tanto la Organización de Naciones Unidas como Rusia han hecho llegar alimentos y medicamentos a las zonas asediadas. De momento, la ONU asegura que pese a ciertos incidentes, la tregua se mantiene, condición fundamental que permitirá retomar las conversaciones de paz.